Junta Oregonesista solicita que las bicicletas se incluyan dentro del parque móvil de la policía local de Huesca, eliminando de esta forma las motos de gran cilindrada. Nosotros apostamos por un medio de transporte ecológico, sin problemas de aparcamiento, barato y eficaz, que luego algún ladrón se escapa porque va en coche. Oye, es que hay que elegir entre seguridad pública o salvar a la madre naturaleza. Las dos cosas no se pueden tener. Será muy ecológico y todo lo que quieras, pero yo no me acostumbro a esta nueva ordenanza. Y eso que soy oficial, que a mí me han dado una bicicleta de marchas, pero es que a los nuevos les han dado de estas que tienen ruedecitas supletorias, como los críos. No veas qué cachondeíto. Lo peor de todo es que nos han quitado la media hora de almuerzo. Ahora nos lanzan un pincho de tortillas y en una bolsa como a los del Tour de Francia, vamos. El otro día calcule mal y me di una hostión. En caso de pinchazo o avería nos dan una tarjeta bus, pero vamos a ver. Si estoy yo persiguiendo al delincuente en el autobús y se mete por otra calle, ¿cómo le digo al conductor que pare? Si no se puede hablar con el conductor, me tendría que multar a mí misma. Bueno, me voy que me tengo que dopar. Que a ver quién es la guapa que aguanta ocho horas petaleando. ¡Ni es cartil tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!